como están amigos el día de hoy les voy a compartir la introducción de la canción el hijo del gato negro de luz alberto posada en el teclado muy bien para empezar a tocar esa introducción colocamos el teclado en el modo acordeón y empezamos haciendo lo siguiente empezamos con esta parte un saludo Continuamos con la siguiente frase Sincronización Andrea Oroz Continuamos con la parte que es ejecutada con el D5 Adaptamos la guitarra para el teclado y tocamos en octavas En si las notas que estoy utilizando son estas pero las tocamos con sus octavas Y finalizamos aquí con un acordeón Haciendo esto Haciendo esto Haciendo esto Muy bien amigos espero les haya servido este video En un próximo video explicaré como tocar la canción con el D5 Si te gustó este video dale suscríbete dale un like y comparte muchas gracias